Tiene un chelo con bien imponente Llegaron de la camioneta con la mirada coqueta Tenían muy buena silueta, chupándose unas paletas Nomás les tronaban los tacones La buena traía un vestido y la morena Pantalones, escuchaban corridones Entraron al antro muy dispuestas Les tenía en la mesa puesta Bucanitas y cerveza Iban a empezar la fiesta Sin importar lo que cueste Se van hasta que amanezca Fuera dame la bolsa de fresa Y al vino con la cereza Voy a pedir una pieza Para olvidar las tristezas Billetes en pacas gruesas En las bolsas de las viejas gordas Serán las cabezas Vámonos, máximo grado, bien jalados Ay, tranquilo Eso Hoy cualquier mona se cree cabrona Y hasta se sienten patronas Dijeron las mujeronas Mirando pique a unas morras Se entonaron el trono La abandona Las dos eran anfitrionas Movimientos que impresionan Estaban bien guapetonas Entraron al antro muy dispuestas Les tenía en la mesa puesta Bucanitas y cerveza Iban a empezar la fiesta Sin importar lo que cueste Se van hasta que amanezca Fuera dame la bolsa de fresa Ya el vino con la cereza Voy a pedir una pieza Para olvidar la tristeza Billetes en pacas gruesas En las bolsas de las viejas gordas Serán las cabezas Subtitulado por Jnkoil